¡Muy buenas compañeros y compañeras de Magic! Bienvenidos a Green Lotus MTG un día más y hoy traigo al canal una baraja un tanto especial, al menos para mí ya que ha sido la baraja con la que ayer llegué a Mítico y de hecho, bueno, ahora veréis que... bueno, ahora veréis, no sé si os fijaréis, pero bueno, salgo con otra ropa porque las partidas las grabé ayer ayer fue cuando llegué a Mítico por tanto dije, bueno, qué mejor manera de celebrarlo que ir grabando ya alguna partida sin embargo, esto que estoy diciendo ahora mismo, esto sí está grabado de hoy y bueno, pues esta baraja es la baraja con la que he llegado a Mítico y he querido compartirla ya que RDM, por ejemplo, el otro día me preguntaba oye, qué baraja... el otro día hablo de hace 4 o 5 días, tampoco mucho más me preguntaba que qué baraja creía yo que podía ser conveniente para arranquear ahora mismo y le respondí pues con toda la honestidad le dije que la verdad es que yo también andaba un poco desorientado y que, bueno, como el metajuego estaba cambiando tanto últimamente porque hemos tenido una época muy fuerte de Lurrus bueno, las MonoRed parece que se han apagado un poco ahora, sin embargo, parece que está muy fuerte la Yeskai de Luka entonces, está el metajuego un tanto cambiante, ¿no? tuvimos también una época fuerte con Giruda y con Winota entonces, bueno, y le dije la verdad que yo también andaba un poco desorientado yo estaba probando distintas barajas y demás y la verdad es que él me hablaba de que se había montado una Yeskai de fuegos y dije, bueno, pues voy a probar también un poco con esta Yeskai a ver, porque la probé en su momento y tal, pero bueno, la tenía ahí un poco olvidada y la verdad es que la cogí le hice un par de cambios un par de cambios que sé que me van a caer palos por ello casi seguro pero bueno, le hice un par de cambios y no sé si fue una buena racha o qué pero la verdad es que me empezó a ir genial hasta el punto de que, bueno, que ayer día ayer siendo día 9 pues ya llegué a Mítico que bueno, que tampoco es que sea yo no soy un jugador vamos, de hecho me vais a ver más meses que no estoy en Mítico que sí, porque no soy un jugador a ver, que sí, me gusta jugar ranked y si llego a Mítico, pues genial obviamente me alegro pero digo que tampoco es mi principal propósito ni nada de hecho a mí lo que más me gusta de Magic es pues lo que hago aquí en el canal probar mazos nuevos todos los días probar cartas nuevas, etcétera pero bueno, que sí, que ayer llegué a Mítico y obviamente estoy contento y quería hoy compartir con vosotros pues la baraja que me ha llevado a Mítico que seguramente ha sido más por la calidad de la propia baraja que por la calidad que pueda tener yo jugando así que como considero que es una baraja realmente buena y por supuesto competitivísima pues ahí quería traerla al canal y compartirla porque además le dije a RDM le dije, oye, si encuentro una baraja con la que me encuentre cómodo y con la que vea que empiezo a ganar partidas obviamente la voy a compartir así que nada bueno, esos cambios que he hecho y con los que digo que seguramente me van a caer palos si me vais a tildar de loco casi seguro uno de ellos es que no llevo el clarín ensordecedor la razón por la que no lo llevo es porque, bueno he quitado los clarines y sin embargo he incluido 4 copias de Rargar y del cielo sé que las Yesky normales aparte de los clarines también suelen llevar al menos un par de copias de Rargar y del cielo pero bueno yo no llevo clarines porque he visto que últimamente se están jugando a lo mejor o sea, ya no hay tanta monorred y tanta baraja agresiva por tanto a lo mejor ese turno 3 pues ahora prefiero optar por una Narset por un Teferi o incluso por un gigante aplastado como criatura en un momento dado no lo sé pero es sobre todo por eso porque yo creo que tal y como está ahora mismo el metajuego sí puede ser factible esperar hasta un turno 4 para tirar este Rargar en el cielo que es destruir directamente las criaturas sin ningún tipo de condición sin ningún tipo de condición me refiero a que el clarín lo que hace son 3 puntos de daño y este Rargar en el cielo lo que hace es destruir las criaturas sea lo que sea entonces o sea, poder esperar ese turno 4 puede ser factible y sobre todo una vez que está ya la partida más avanzada y el oponente a lo mejor tiene bichos más grandes el otro día por ejemplo jugando contra Giruda esto me parece que lo grabé fue en la Yesky de Luka creo jugué un Rargar en el cielo bueno, no sé si fue en esa partida o en otra pero bueno jugué un Rargar en el cielo contra un Giruda que tenía ya la mesa ya reventada y te permite reponerte sin embargo eso con un clarín pues no puedes hacerlo porque un clarín a Giruda le hace cosquillas entonces bueno esa es un poco mi teoría ya sé que va a haber todo tipo de opiniones y estoy casi hasta pidiendo disculpas por no llevar los clarines pero bueno yo lo he visto así y oye ahora ha sido suerte una buena racha o lo que sea pero a mí el caso es que me ha ido bien sin los clarines y luego la otra inclusión que he hecho ha sido esta surcadora de sueños un par de copias posiblemente es porque yo esté muy enamorado de esta carta pero bueno me ha parecido una inclusión de muchísima calidad porque es lo que digo siempre que es que esta carta no solamente te remonta partidas por las vidas que te va a dar sino que es que además te las gana o sea es que pegando va a pegar por lo menos de 5 por lo menos y es que esos 5 que pega son 5 vidas que a ti te da y yo veía que aquí el único elemento que teníamos para reponernos para ganar vidas era la habilidad de pagar 3 del Kenry la tercera el jugador objetivo gana 5 vidas y bueno he pensado que con esta surcadora pues también al final esto es una baraja de control aunque tenga unos modos de terminar la partida muy agresivos con estos bichos de aquí pero bueno a priori va a ser una baraja de control y posiblemente contra barajas agresivas vamos a sufrir y vamos a llegar al turno 4 o 5 a priori mermados por lo tanto yo veía que a lo mejor incluir otro elemento con el que ganar vidas pues podía ser una buena idea yo la he incluido y la verdad es que me he alegrado desde el primer momento que la he incluido pero bueno dicho esto al final esto es una cosa que he hecho yo y que no vengo aquí a sentar cátedra ni mucho menos simplemente me va a compartir pues eso la baraja con la que a mi pues me ha ido bien que ya digo que bueno a mi me ha sido una buena racha y estoy equivocado y no llevar los clarines es una locura o lo que sea pero bueno dicho esto vamos a pasar a analizarla como veis ya hemos de compañero a queruga por cierto otro compañero nuevo en el canal ya nos quedan menos para completar los 10 este queruga la restricción que tiene es que solamente nos va a permitir llevar cartas con coste de mana convertido de 3 o más por tanto el coste más bajo que vamos a llevar va a ser 3 esto que nos impide en una baraja como esta pues posiblemente llevar nacimiento de meletis augurio del mar pero bueno eso ya que cada uno valore si le compensa llevar esos dos encantamientos que acabo de mencionar por ejemplo o si le compensa llevar a queruga ya que queruga lo que nos va a dar cuando entra al campo de batalla es robar una carta por cada otro permanente que tengamos en mesa con coste de 3 o más o sea en este caso cualquier permanente pues si por ejemplo tenemos un gigante los fuegos y un nelfed pues al entrar queruga robaremos 3 cartas y luego aparte pues la ventaja que te da cualquier compañero que es el empezar de alguna manera con una carta extra la partida bueno yo la verdad es que he decidido prescindir de ese nacimiento de meletis y de segurio del mar y jugar con queruga y bueno pues a mi por lo menos hasta ahora me ha ido mejor así pero bueno se lleva a cada uno y luego es un bicho que es una 5-4 o sea es un buen bicho que tú una vez que tienes los fuegos bajas un kenrith y bajas un queruga y le das prisa y estás pegando de ella por ejemplo o sea aquí los bichos que vamos a llevar ya veis que son que son contundentes bueno luego tampoco me voy a explayar hoy mucho porque entiendo que esta baraja ya la conocemos todos así que bueno voy a ir un poco más rápido de lo habitual por un lado 4 copias de gigante aplasta huesos aparte de la criatura en sí con la parte de pisotón que podemos jugar en turno 2 es la única cosa que podemos jugar en turno 2 en este mazo vamos a hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo por tanto nos puede servir para ganar tiempo y para matar algún bicho luego 3 copias de narset me hubiese gustado llevar hasta 4 pero bueno ya veis que no cabe todo al final hay que seleccionar y llevamos 3 copias de narset esta narset en este mazo la función que va a hacer principalmente es ayudarte a buscar los fuegos si no los tienes ya en mano y si los tienes ya pues oye te puede ayudar también a buscar teferis o mitos de iluna o el supervencio a la muerte o sea narset siempre va a ser útil yo creo y aparte al oponente le va a impedir robar más de una carta cada turno luego 4 copias de teferi lo he dicho ya en múltiples ocasiones para mi personalmente el mejor planeswalker que hay en el actual estándar no solamente es tiempo porque es que teferi es bueno teferi manipulador del tiempo es que el nombre lo refleja perfectamente es que esta carta te da tiempo o sea te va a subir un permanente o sea le va a subir a la mano no un permanente perdón un artefacto criatura de encantamiento a la mano del oponente y además es ventaja de cartas porque es que también vamos a robar una carta por tanto de este si que hay que llevar 4 copias si o si bueno luego aquí mi inclusión más polémica 4 copias de rasgar el cielo bueno ya lo he comentado yo creo que que ahora mismo aunque sea un poco arriesgado que no lo digo que no o sea tampoco penséis que el haber quitado el clarín lo estoy haciendo con una convicción absoluta pero bueno creo que podemos correr ese riesgo y creo que luego para cuando la partida está más avanzada este rasgar el cielo pues nos va a ser mucho más útil que un clarín así que bueno ahí está mi aportación luego 2 copias de mito y luna no he comentado nada este conjuro este conjuro a ver no para llevar 4 copias pero si para llevar 2 como llevo me parece realmente bueno vamos a crear una ficha que es la copia que va a ser una copia del permanente objetivo del permanente objetivo es cualquier cosa que haya en la mesa sea nuestra del oponente sea una criatura un planewalker una tierra o sea lo que sea yo con este mito y luna me he llegado a clonar de todo o sea me he clonado hasta una tierra para asegurarme de jugar una surcadora de sueños en el siguiente turno hasta los fuegos de la invención del oponente hasta mis propios fuegos de la invención en plan voy a hacerme una copia de seguridad porque yo que sé porque veo que el oponente lleva el expediente a la muerte o porque lleva destruye gemas que es el bicho verde este que cuando muta te destruye un encantamiento o sea me he llegado a clonar de todo me he llegado a clonar caballeros de la llama o sea bajar un caballero de la llama clonarlo darle prisa a los dos y ganar la partida o sea con este mito y luna me parece una carta súper versátil con la que puedes hacer casi de todo bueno luego obviamente cuatro copias de fuego de la invención es un mazo de fuego de la invención por tanto cuatro copias es obvio luego dos copias de kenrid el rey regresado una 5-5 por coste 5 con un montón de habilidades las que más vamos a utilizar en este mazo yo creo que van a ser la del mana rojo que le va a dar a royary prisa así a todas las criaturas hasta el final del turno y la de ganar 5 vidas luego pagando 3 y una isla podremos robar una carta que también lo podemos utilizar pero yo creo que en este mazo utilizaremos más pues eso las dos que he comentado luego cuatro copias de caballeros de la llama una 6-5 por coste 5 que pagando 2 las criaturas que controlamos van a ganar más 1-0 y prisa hasta el final del turno imaginad lo que es con unos fuegos de la invención ya pues eso bajar este caballero de la llama y esta surcadora de sueños por ejemplo o sea es que una vez que tienes ya los fuegos y empiezas a bajar este tipo de bichos a mi esta baraja una de las cosas que me gusta es que es una baraja de control o sea hasta aquí todo va de controlar pero a partir de aquí ya se vuelve esto o sea se pone muy agresivo o sea estos bichos pegan con dureza y bueno y además el caballero de la llama tiene una cosa muy buena que es que nos permite o sea si tenemos una mano que no es del todo buena imaginaos que tenemos dos tierras en mano y tenemos ya ocho en mesa y no queremos más tierras pues cuando entra en el campo de batalla nos permite descartar cualquier cantidad de cartas y luego robar esa misma cantidad de cartas por tanto eso en un momento dado nos puede ser muy útil también luego dos copias del expediente a la muerte un encantamiento que me parece buenísimo también no solamente va a exiliar el permanente objetivo con coste de 3 o más sino que es que además en la última fase en la última parte del encantamiento nos permite regresar una carta de planeswalker o criatura de nuestro cementerio ponerla directamente en la mesa y si es una criatura con un contador más uno más uno y si es un planeswalker con un contador más delantal o sea buenísimo luego dos copias de surcadora de sueños ya sabéis la inclusión mía personal bueno es lo que comentaba creo que te puede ayudar a remontar la partida a reponerte un poco si has perdido muchas vidas creo que te puede ganar también la partida es un bicho que vuela tiene un tipo de evasión es muy difícil que se la quiten de encima ya que girándola y descartando una carta va a ganar antimaleficio o sea no sé es una apuesta que yo hice y a mí por lo menos me ha gustado bastante y luego dos copias de tifón de tiburones esta carta es buena ya sea ciclándola que bueno puedes pagar x un mana genérico y una isla y crear una ficha de tiburón como esa que veis ahí donde su fuerza y resistencia va a ser lo que hayamos pagado de x por tanto puedes crear una ficha y robar una carta lo cual no estaría mal y luego como encantamiento pues es realmente potente o sea tú esto lo bajas a la mesa por su coste que son 6 y a partir de ahí una de ellas está en mesa cada vez que juegues algo que no sea criatura es decir cada vez que juegues una experiencia de la muerte unos fuegos un planeswalker unos mitos de luna vas a crear una ficha de tiburón donde su fuerza y resistencia va a ser el coste de lo que estés jugando por tanto con este el espez sería una ficha 5-5 con los fuegos una 4-4 o sea una carta muy buena y que también te puede llegar a dar partidas sin ninguna duda bueno luego llevamos 27 tierras repartidas equitativamente y nada vamos a pasar a ver las partidas que como digo grabé ayer ayer ya cuando llegué a mítico me vine arriba y ya dejé las partidas grabadas bueno jugamos contra Bermena bueno a ver venga sí nos la vamos a quedar porque oye tenemos turnos 2 y con Narset podemos buscar un poco esos fuegos así que bueno nos la vamos a quedar que tampoco nos va a salir la mano perfecta siempre y bueno vamos a salir aquí adivinándose todavía es pronto para esto o sea esto ahora mismo en todo caso lo podríamos ciclar o sea eso para cuando la partida está más avanzada genial pero ahora mismo es pronto todavía vale aquí ya venga vamos a bajar este venga sí porque para tirárselo a la cabeza pues oye tampoco tampoco nos vamos a poner en ese plan o sea pero bueno vamos a ver que juega el oponente que parece una una abzan bueno se está pensando el turno a ver nosotros a pesar de que no tenemos los fuegos yo creo que no estamos nos van a quitar a Narset o el rasgar el cielo iba a decir que justamente por tener a Narset y rasgar el cielo no estamos tan mal pero bueno vamos a ver que nos quita él también ha utilizado todo el turno en esto y tampoco ve nada claro si estuviese en los fuegos por ejemplo estaría clarísimo pero yo creo que tampoco lo está teniendo muy claro nos ha quitado el caballero de la llama al final bueno pues yo no hubiese quitado el caballero de la llama la verdad porque porque bueno a ver esto es isla vale podemos ir ya con Narset pues venga vamos a ir buscando a ver si encontramos los fuegos que al final es un poco lo que se basa esta baraja bueno pues nada otro es largar el cielo ya tenemos dos él ya sabe que si quiere jugar criaturas esta partida va a tardar un poco por lo menos porque bueno tenemos aquí dos rasgar el cielo y bueno en el siguiente turno ya podemos jugar este rasgar el cielo pero insisto necesitamos los fuegos y necesitamos más tierras también porque si no me veo al final tirándole todo esto a la cabeza lo cual no llevaría a ninguna parte desde luego vale me ha podido robar carta por por la Narset ya habéis visto que se ha activado esto bueno vamos a ver obviamente no voy a gastar un largar el cielo para bueno espera primero vamos a hacer Narset wow pues a ver otro rasgar el cielo no voy a coger mito de luna para que nos podría venir bien para es que no tenemos ahora mismo ningún permanente ni nosotros ni el oponente que voy a coger a Teferi Teferi siempre es un Teferi siempre es tiempo es ventaja de cartas o sea Teferi siempre es una buena opción ¿no? así que vamos a ir con Teferi yo creo y si él ahora se gira para matarnos al Teferi pues bueno le podemos subir esto a la mano casi le van a subir eso a la mano yo creo hemos robado aquí la surcadora pero necesitamos tierras y necesitamos sobre todo los fuegos ya de una vez pero bueno ahora lo robaremos probablemente espero tampoco nos está poniendo mucha presión en el oponente y ahora también está un poco a lo mejor cauto de poder sacar bichos ya que sabe que en cuanto baje algo tal le va a caer un rasgar el cielo ¿no? vale se carga Teferi vale esta tierra que nos ha dado o sea yo contaba ya con que Teferi iba a morir y esta tierra que nos ha dado en realidad nos viene genial a ver llanuras ya tenemos bueno voy a coger la montaña por si pescásemos al caballero de la llama no por otra cosa y por si hiciésemos yo que sé como tenemos aquí bastante rojo también bueno pues aquí ya tenemos seis tierras podríamos ya pagar estas dos vidas y bajar a la surcadora que la surcadora ya sabéis que siempre lo digo te da partidas ¿cuál es el problema? que si bajo la surcadora obviamente ya al rasgar el cielo pues no lo vamos a jugar es igual que si bajo el Kenry ¿no? de alguna manera bueno vamos a hacer una cosa voy a bajar el tifón de tiburones de momento vamos a ver ahora el que juega y oye le puedo tirar un rasgar del cielo crear una ficha 4-4 y ya si vemos que sigue sin jugar así nada pues peligroso pues ya voy con la surcadora bueno pues a ver me he podido equivocar o no ya ahora lo veremos es que tampoco conozco muy bien la baraja que está jugando el oponente entonces ando un poco perdido bueno aquí tenemos a Teferi pero es que yo creo que ve ya con la surcadora intentar cerrar la partida a unas malas oye si tenemos que matar a la surcadora pues la mataremos pero bueno voy a intentar ir a cerrar la partida y ya está en el siguiente turno además puedo bajar el Kenry puedo darle prisa o sea a partir de aquí ya aunque no tengamos los fuegos a priori vamos a poder hacer ya cosas ya brutas digamos ya empezar a a darle un poquito de caña a la partida que estaba un poco ahí como parada esperando a ver cada uno que hacía al otro y vamos a ver porque esta surcadora cuando está en mesa es es un peligro es que aparte de que nos va a quitar el Kenryth yo creo aparte de que pega de 5 cuanto menos es que te da vidas no es fácil quitártela de encima porque gana antimaleficio descartándote una carta vale nos ha quitado el Kenryth vale tenemos buen material aquí en el exilio con esto he ganado yo más de una partida vale un flautista agarratela es que no no conozco muy bien el mazo que está jugando el oponente esa es la verdad no voy a decir otra cosa porque sería mentira vale vamos a ver no, no, no espera a ver espera cancelar vamos a cancelar vamos a intent ah es que este Ferry cuesta 5 claro porque tiene ya la Elspeth vale vamos a ciclar esto yo creo a ver 3 vale vamos a bajar esta tierra vale este caballero de la llama ya si es un buen robo vale dejamos en 12 nosotros además ganamos 6 vidas y yo lo que no sé ahora es si bajar el gigante aplasta huesos yo creo que sí que le vamos a bajar el rasgar del cielo ya tiene pinta de que no lo vamos a tirar así que bueno voy a ir con el gigante y fuera y bueno vamos a ver el oponente que nos juega porque me tiene un poco desconcertado tampoco de vale tiene ahí una Liliana pues nos va a hacer sacrificar dos criaturas vale ah bueno creo una ficha yo diría que hemos ganado ya 3, 4 y 5 si yo creo bueno ahora haré números pero creo que hemos ganado ya creo que hemos ganado ya sí vale pues venga vamos a ver a ver vamos a ver tenemos varias formas más de ganar yo creo a ver cuánto mana tenemos perdón 3, 4, 5, 6, 7 tenemos 7 nos falta uno para hacer el Teferi más el Keruga con eso yo creo que ganábamos casi seguro a ver es que de esta manera robaríamos 3 cartas esto pegaría de 4 y 3, 7 o sea pegaría de 8 pegaría de 8 y si bajo el Caballero de la Llama sin embargo pegaría de 6 a ver yo creo que va a hacer el Caballero de la Llama y ya está o sea venga sí va a hacer el Caballero de la Llama y fuera sí a ver me va a quitar un Rasgar el Cielo yo creo vale y nada vamos a dar prisa a todo con todas las vidas que vamos a ganar me puedo permitir atacar tranquilamente no vamos no quiero que tenga ninguna sorpresa preparada y estamos ganando estamos ganando sin los fuegos o sea sí eso los puede bloquear esa es la pena pero bueno ya en el siguiente turno remataremos la partida aquí va a robar dos cartas eso es lo malo pero ah no 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 puede porque tenemos a Narset claro vale no se me ocurre de ninguna manera ahora mismo salvo que se me esté escapando algo de la que pueda remontar la partida wow wow esto sí que no me lo esperaba esto sí o sea no me esperaba que fuese a llevar rasgar el cielo para nada para nada vale wow esto sí que no me lo esperaba vale le hemos dejado en cuatro vale vamos a ver vamos a adivinar mejor vale vamos a ver tenemos de mana cuatro y cuatro ocho o sea ah pero no nos da para sí sí lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé que estoy pensando eh venga bueno vamos a ver a ver es que en el siguiente turno si hago el sped a ver no tenía que haber bajado este tifón de tiburones me he equivocado me he equivocado no tenía que haber bajado este tifón de tiburones no pero bueno a ver lo que o sea lo que quería hacer es lo que habéis visto ¿no? tirarle esto a la cabeza y en el siguiente turno si él no tiene forma de quitarse esto pues ya pegarle de dos volando y con eso ganar pero claro creo que no ha sido nada buena idea creo que tenía que haber ido con el elsped vence a la muerte directamente y y ya está bueno vamos a ver que hace ahora con la con la brasca ya que si él nos hace sacrificar un permanente yo supongo que tendrá que hacer el menos cuatro de Liliana porque si no en el siguiente turno va a perder pero bueno nosotros tenemos aquí este caballero de la llama que lo vamos a bajar y lo vamos a bajar con prisa vale pues no ha hecho el menos cuatro de Liliana y eso es un problema porque ahora sí que nos puede bloquear al caballero de la llama vale y esta Liliana tiene ya ocho vale vamos a ver tenemos 10 de mana a ver Liliana nos la tenemos que quitar de encima sí o sí o sea bueno pues a ver podemos hacer nos podemos quitar así a Liliana y ahora podríamos robar cartas bajar ya directamente el caballero de la llama bajar el queruga para robar algo de cartas el Teferi la verdad es que no lo sé venga vamos a bajar el caballero de la llama vale ha concedido en el siguiente turno si el caballero sobrevía le íbamos a dar prisa a lo que fuese o sea que bueno bueno vamos a jugar la la siguiente contra Top Cat y vamos a ver que lleva Top Cat wow esta mano es como como muy mala ¿no? y esta pues bueno tenemos la que a Teferi no está nada mal a ver diría que el Kenryth que es un coste 5 en vez de 6 pero es que las hurgadoras están tan buenas que yo creo que me la voy a quedar que Kenryth lo veo más para cuando tengamos los fuegos ¿no? yo creo venga vamos a hacerlo así vale no hay ninguna a adivinar pues nada saldremos con el Trioma bueno es una Monorred ¿no? vale pues nada ahora en el siguiente turno habrá que jugar a Teferi y bueno vamos a ver también este mazo como se desenvuelve contra una Monorred ¿no? bueno ya tenemos doble Teferi lo cual es muy bueno vamos a subirle este evaporador que cuesta más que nos puede dar más problemas al final y nos hemos quedado atascados de tierras ¿eh? ahora en el siguiente turno espero que robemos tierra porque si no vamos a sufrir o sea pues vale bien 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 venga vamos a hacer otro Teferi vamos a seguir ganando un poco de tiempo I'm sorry I'm late no Teferi ha llegado el tiempo estamos todavía en el turno 3 joder ya salió dos veces bueno ahí va con su tercer evaporador a la fuga bueno en realidad es el mismo pero insiste con él y bueno a ver aquí ya yo creo que que podremos hacer aquí ahora en el siguiente turno pues un rasgar el cielo por ejemplo ¿no? a ver vamos a ver vale si vamos a hacer rasgar el cielo y luego iremos con el caballero de la llama y ya veis que siendo una monorred a ver yo no sé cómo va a acabar la partida espero que ganemos pero que bueno que siendo una monorred joder estamos con 18 vidas hemos aguantado bastante bien es verdad que él tampoco ha tenido la típica salida de campeón ferviente más ladrón de los ricos pero pero bueno pues yo creo que voy a ir con el caballero de la llama sí va a bajar al kenrid que también aguanta 5 vamos con el caballero de la llama y ya está y en el siguiente turno lo mismo me planteó hasta bajar a queruga para robar una carta bueno robar una carta es absurdo ¿no? pero bueno venga da igual si vamos a ver si robamos los propios fuegos o mira aquí están hemos tenido suerte y a ver si con el intercambio robamos los fuegos ¿no? pues nada hemos tenido suerte y ahora en el siguiente turno yo creo que ya vamos a tener esto más o menos controlado porque podremos bajar fuegos más queruga y robar dos cartas o fuegos más kenrid y yo que sé o o fuegos más mitos de iluna y clonar al caballero de la llama que con eso ya lo normal casi es que conceda otros mitos de iluna vale nada se ha puesto esto muy a nuestra favor esa es la verdad voy a clonar aquí este caballero de la llama y no no vamos a descartar nada esta vez no vamos a descartar nada y bueno yo creo que tenemos la partida a priori controlada vamos a ver si si acaba siendo así que yo no me fío no me fío nada él tiene todavía aquí cosas en la mano esto es verse que me los he encontrado ya un par de veces en la small red parece que se están llevando últimamente está viendo blanco últimamente pero bueno no sé si tanto como para no sé es una pena que no tengamos la sexta tierra para jugar ya la surcadora voy a jugar a queruga a ver si robásemos una tierra ahora que ya ahora si merece la pena jugarlo ya tenemos tres permanentes ya son tres cartas vale aquí ya tenemos tierras vamos a adivinar una no ya más tierras no y ahora si voy a bajar a la surcadora y le vamos a dar prisa además y vamos a ganar vidas no la puede bloquear o sea esto va a ser muy bruto vale 8 y 8 16 y 7 23 y 5 28 si yo creo que voy a atacar con todo no no estaba pensando pero si si voy a atacar con todo porque bueno él tiene que bloquear si no bloquea perdido es que tiene que bloquear a todo además no sé que tendrá en mano pero vamos yo creo que ha perdido o sea no bloquea con todo vale dejamos en 8 y bueno a ver vamos a esperar porque vale ha dejado 3 4 fichas si bajase un Thorbran en el peor de los casos nos haría 12 y si fuese un Filo Asqua es que incluso con Thorbran y Filo Asqua bueno con Thorbran y Filo Asqua ojo si ahí si nos ganaría ojo pero sería increíble que justo estas dos cartas fuesen fuesen eso nada yo creo que ha perdido vamos bueno ha perdido pero vamos va a dar guerra hasta el último segundo va a morir pegando eh yo también me he confiado al ostras pues nos dejaba a uno eh ojo madre mía he jugado con fuego eh ojo que nos ha dejado a uno madre mía madre mía Hassan Purin 83 venga pues vamos a ver vamos a ver si nos juega una monorred que me me acaban de tocar tres seguidas eh no es un mirror eh vale a ver vamos a hacer aquí eh si vamos a hacer mulligan vale nos vamos a quitar el caballero yo creo y nos falta azul eh para jugar a Narset nos falta azul me he dejado a Keruga pero él lleva las esfinges estas que la versión que yo estoy jugando no las llevo eh pero bueno de momento ha podido adivinar ya unas cuantas la verdad vamos a ver si encontramos o los fuegos de la invención o al menos otra isla para jugar a Narset vale eh bien bueno esto yo creo que voy a bajar aquí esto eh por el simple hecho de que esto pues habrá que tirárselo a la cabeza por por optimizarlo ya que no creo que él juegue nada ahora pues venga vamos a optimizarlo como decía vale y ahora pues vamos a empezar ya a buscar un poco a a buscar esos fuegos que nos van a hacer mucha falta pues nada no va a haber suerte y ahora pues el turno 4 no tenemos nada claro iremos con el gigante que es lo único que podemos jugar vale un teferi vamos a activar a Narset primero vale aquí están nuestros fuegos además tenemos dos lo que pasa es que con teferi lo que pasa es que con teferi lo malo es que nos los va a subir nos los va a subir a la mano con teferi vale vamos a ver aquí que podemos hacer bueno si es que para que nos vamos a andar con tontería si es que ya sabe que los tenemos pues nos vamos a ir con ellos y ya está y bajamos al gigante y por lo menos aunque nos suban los fuegos pero en el siguiente el teferi pues ya se lo vamos a poder matar con el gigante a no ser que nos haga algo claro o base un bloqueador que también es muy posible que por poder ser pues pueden ser ambas te subes a la mano y te baja la esfinge esta y y bueno en el siguiente pues los vuelves a bajar y jugar ya el pez para quitarle el teferi pero bueno bueno de momento la previsión con los fuegos se ha cumplido vale y aquí que vamos a bajar a ver aquí voy a adivinar una y oye lo mismo no es mal momento para no tenemos ya 6 tierras que con 6 tierras ya podemos funcionar perfectamente en este mazo no tenemos costes más altos podemos bajar ya a Keruga y robamos 3 cartas que no está nada mal así que voy a ir aquí con Keruga y bueno nos han tocado más tierras como era de esperar pero bueno aquí ya vamos ya teniendo ya material ya tenemos aquí la surcadora tenemos a Kenrith él va a ir con sus fuegos que ahora se los vamos a quitar con el elfe vence a la muerte ah que nos va a quitar a nosotros los nuestros vale bueno pues nada no tenemos ni una tierra a adivinar que lástima que va a recuperar él ahora él puede recuperar un Teferi 3 y 2 5 joder pues nos han hecho una faena gorda con esos con esos fuegos a ver a ver pues venga vamos a bajar este yo creo a ver es 3 y 2 5 me resulta muy goloso bajar otro bicho pero es que no tiene ningún sentido hay que quitarle esos fuegos con urgencia además además que nosotros bueno en el cementerio la verdad es que no tenemos absolutamente nada pero bueno pero bueno que nosotros ahora le pegamos de 9 y en el siguiente turno como no tenga una respuesta para esto ha muerto ahí tiene otros fuegos él sí tenía y otros de repuesto pero bueno vamos a ver vamos a ver que tenemos una bala en la recámara y que de hecho es la que nos va a dar la partida que es bajar a este Kenry y darle prisa vamos a ver vale pues sí pues ya está ya con esto ganamos ya con esto ganamos bueno pues ahí está hemos conseguido ganar al final nos acabo ahí pensando y digo bueno a ver si tiene algo pensado bueno pues nada ya espero que hayáis visto las partidas y que os hayan gustado espero que no me deis mucha cera también que no me caigan muchos palos por no haber llevado el clarín que ya sé que es una decisión cuanto menos polémica pero bueno ya digo a mí pues bueno me ha ido bien así y oye que no descarto que lo mismo a lo largo de este mes pues si sigo jugando con esta baraja acabar incluyéndolos porque vea que sí sean más necesarios pero bueno a mí hasta ahora pues me ha ido bien así y he querido traerla tal y como la he jugado yo es que no no voy a engañar a nadie así que nada os dejo el listado del mazo ya sabéis que ahora lo podéis encontrar en el link que tengo a Ederhub tanto el listado de este mazo como el de todos los demás y nada si os ha gustado os invito a suscribiros muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 Gracias!